Hola a todos. En este video, os voy a mostrar cómo resolver el cubo de Rubik. He hecho un poco de investigación y os voy a enseñar técnicas y algoritmos nuevos. Así que quédense conmigo y nos divertiremos. Primero, conozcamos el cubo. Cada cubo consta exactamente de seis caras. Cada una tiene su color. Blanco, verde, amarillo, azul, naranja y rojo. Para solucionar el cubo, necesitáis usar las capas que explicaré más adelante. Bien, tenéis la capa de derecha, la capa de izquierda, la capa de arriba, la capa de abajo, también llamada la capa inferior. La capa frontal que está enfrente de vosotros, la capa de atrás, trasera y la capa del medio. También tenéis que conocer las partes del cubo. Le doy vuelta para que se entienda mejor. Tenemos el blanco que está aquí en el centro. Las amarillas son las aristas. Y todos estos blancos son las esquinas. Entonces este es un pedazo de esquina. Otro pedazo de esquina. Este es una arista. Amarilla y roja. Arista amarilla y azul. Arista naranja y amarilla. Esquinas. Aquí hay más esquinas en cada cara. Por supuesto, aquí también tenéis más esquinas. Estas son aristas. Este es el centro. Bueno, empecemos. Aquí es por donde vamos. El cubo entero. Nos encaminamos a resolver el cubo entero. No. 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 No.